Es un programa que se impulsa desde el accionar mismo de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia. Identificar los centros laborales de mayor concentración femenina y dirigir hacia ellos la charla, el intercambio, la socialización, es pilar fundamental para su implementación. De tal suerte, la más reciente intervención tuvo lugar en la empresa procesadora de café Eladio Machín de Cumanayagua, donde mujeres y hombres comparten labores sin distinción alguna. Allí, la doctora Adianés Fernández Bermúdez, vicerectora primera de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez y miembro del Secretariado Provincial de la FMC en Cienfuegos, explicó lo que para muchos es aún cavilación futurista. Este programa es para eso, para lograr esa igualdad de género y por supuesto para fortalecer el trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas y de todos los organismos que están involucrados. En un contexto de notables avances sociales, prejuicios y estereotipos aún persisten en el imaginario sociocultural. De ahí la importancia del debate, donde más que informar, prime el intercambio y la retroalimentación constante. Por ejemplo, en esta empresa en que hoy hemos estado trabajando, hemos visto que la población en cuanto a fémina es bastante, por lo tanto, hay un nivel de concientización de que la mujer puede jugar un rol fundamental en varios espacios. Y en este caso, aunque aún persisten en locales o en cargos directivos donde normalmente son llevados por mujeres, pues de todas maneras es importante concientizar que puedan estar en otros lugares. Y ha sido muy satisfactorio la participación de hombres en este caso también porque ellos logran entender la importancia que tiene la igualdad de género en tanto para la mujer como para el hombre. Resulta difícil cambiar mentalidades y más desarraigar prácticas aprehendidas y transmitidas de generación en generación. Pero un nuevo tiempo se impone, una nueva era donde la mujer cubana es y tiene que ser necesariamente diferente, empoderada, motor de la prosperidad, hermosa, fuerte, espiritual y sobre todo, mujer. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.